Se publicó el último episodio de la serie Mujer. Veamos qué pasó en el último episodio de la serie, del que se habla mucho en las redes sociales. Me alegraría si me apoyara suscribiéndose a mi canal y dándole me gusta a este video. Sharp cree que Nefir dañará a Doruk y sufre mucho. Nefir también observa a Sharp desde la cámara y está muy feliz de haber conseguido lo que quiere. Nefir llama a Doruk al jardín. Baar está muy incómodo con esta situación. Nefir ata los ojos de Doruk con el pretexto de jugar. Los guardaespaldas de Nefir hacen que Sharp también mire esto. Sharp está devastado al pensar que Nefir matará a Doruk. El abogado, que es la hermana de Arif, está haciendo todo lo posible para salvar a Baar. Xmed recopila todas las pruebas para averiguar dónde están Baar y Sharp. El abogado, que es la hermana de Arif, está haciendo todo lo posible para salvarlos. Xmed recopila todas las pruebas para averiguar dónde están Baar y Sharp. Nefir toma a Suat como rehén. Mantiene a Suat en la habitación donde se alojan Sharp y Munir. Los celos entre Zeida y Sirin por Emre continúan. Los sentimientos de Sirin por Emre están aumentando. Sirin ha comenzado a sentir celos de Emre e incluso de sus clientes en el café. Como resultado de la conversación de Nefir con PRL y Baar, Nefir lo sorprende al proponerle matrimonio a Baar. Nefir dice que liberará a Sharp solo de esta manera. Se casará Baar con Nefir para salvar a Sharp.